Se va a venir el número 10, 30 perdón, en defensor, viene tocando la bandeira, la bandeira que recibe, viene tocando muy bien para Santana Reza de fondo, puede estar el primero virgo en el centro, le quedó para Balboa, Balboa le erró, le erró la pelota, Rochette había sacado con los puños hacia adelante, lo tuvo increíblemente Balboa, que se agarra la cabeza, le permite Nacional con la contra tener la oportunidad, y juega Fagundes para Candido, Candido para Zavala, va a llegar sobre la derecha, el pomita se mete dentro del área, es gol de Fagundes, es gol de Fagundes, viene hacia adentro, aparece el rebate de Ramírez, gol de Nacional, el cono Ramírez, primera pelota y los peleadores, cuando se les abre el arco como los otros días, el cono Juan Ignacio Ramírez, al mediador del segundo tiempo, Nacional de contra, el Nacional de contra consigue el primero, en el parque robó, la vuelta, el paseo, hasta el momento, le da el gol de Ramírez, una cero Nacional sobre defensor, nunca más claro lo que voy a decir, a un grande no lo podés perdonar, Balboa le erró a la pelota, tenía toda la chance de mandar la pelota a la red, todo el fondo Nacional descontrolado, Rochette caído, invitaba a la jugada para que simplemente le pegara perfecto a la pelota, y la mandara a anidarla, en el arco Nacional, pero lo erró, y Zabala tomó la pelota, y arrancó Nacional, Zabala, Fagundes, Cándido, Cándido para Zabala, y para el pomita, llegó la pelota para atrás, el rebote del arquero, y el colo que no perdonó, la mandó a guardar, gana Nacional 1 a 0, le perdonó la vida, Balboa Nacional, el colo, no se la perdonó al defensor, es el tercero de Ramírez, en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País.